Yo creo que es una mala idea intentar de repente defenderse destituyendo, denunciando o acusando. Yo lo que creo es que cualquier persona, cualquier autoridad que es investigada, que es citada, debe concurrir y debe responder a la investigación. Es lo mejor para todas las personas, es un gran ejemplo que también se puede dar a la ciudadanía. Deberíamos nosotros construir un país más unido, un país que demuestre que todos hacemos un esfuerzo por trabajar por nuestro país. Ojalá que el panorama nuevo que se está presentando en nuestro país, donde vemos ahora a una fiscal de la nación en problemas y como salida del problema, decide destituir a una fiscal, decide hacer una denuncia constitucional contra la presidenta, contra ministros. Es decir, ese panorama, ojalá que no termine afectando al país. La verdad... ¿La figura de Patricia Benavides le hace daño al Ministerio Público en este momento? ¿Cree que ella debería renunciar? Todo el mundo dentro del Ministerio le piden eso. Yo creo que, en realidad, la opinión pública, la población y la gente que está aquí de San Juan, de Miraflores, debe estar mirando con preocupación lo que pasa en nuestro país. Yo creo que lo que debemos hacer todas las autoridades es, si tenemos alguna investigación, es someternos a la investigación, responder ante la investigación. Y lo que no se puede hacer es destituir a los fiscales que nos investigan, o lo que no se puede hacer es denunciar a la presidenta, a los ministros, cuando ya habían señalado de que esta investigación todavía estaba incipiente y que necesitaba más plazo para la investigación. ¿Una venganza quizás, ministro? Yo creo que es una mala idea intentar, de repente, defenderse destituyendo, denunciando o acusando. Yo lo que creo es que cualquier persona, cualquier autoridad que es investigada, que es citada, debe concurrir y debe responder a la investigación. Es lo mejor para todas las personas. Es un gran ejemplo que también se puede dar a la ciudadanía. ¿La insistencia podría ser dar un paso al costado, ministro, y también no solo a la fiscal? No, yo desde aquí no puedo dar recomendaciones a los funcionarios, menos a los que tienen autonomía constitucional, de qué deben hacer. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Lo que yo sí invoco es que ustedes que ahora están viendo a la gente pobre, a la gente que está en pobreza y pobreza, el sistema de San Juan de Miraflores, están viendo cómo ellos tienen ganas de trabajar. Y han escuchado ustedes que dicen que queremos trabajo, ministro, queremos trabajo. No bonos, queremos trabajo porque queremos ganarnos el pan de nuestros días para alimentar a nuestros hijos con trabajo. Yo creo que eso deben mirar las autoridades y también ponerse a trabajar con corrección, con honestidad, cuidando el dinero de todos los peruanos, porque cada sol que se sustrae del Estado es un sol que se quita a la gente pobre. Gracias. 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 Gracias.